Luego de que la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de La Paz anunciara un extensivo programa de descuentos que incluye el pago de recolección de basura a comercios del Centro Histórico, algunos se muestran inconformes con las tarifas tributarias que impone el municipio por el servicio. En una escala del 1 al 10 te lo pondría como a 7. ¿Por qué? Porque a veces son cumplidos, vienen a tiempo y a veces hasta dejan la basura ahí. No puede decirse que es una excelencia. Por una cuota mensual. Ahí sí yo no estoy muy de acuerdo, pero finalmente son reglas que ponen a nivel comercial. Las tarifas por el servicio de recolección de basura van desde los 62.33 pesos mensuales en adelante, dependiendo de la cantidad de desperdicios que se producen en el negocio. Del 1 de mayo al 15 de junio se estarán aplicando descuentos en el pago de impuestos municipales, como lo son de servicios catastrales o multas de tránsito, entre otros. Por su parte, autoridades de servicios públicos municipales señalan que los servicios de recolección de basura en el Centro Histórico de la Ciudad de La Paz se han llevado a cabo sin ningún contratiempo. El promedio diario del primer cuadro de la ciudad son de 12 a 15 toneladas diarias. En alguna manera se produce basura por el consumo, no es común de toda la semana. A veces es poco la basura que concentra en los rentadores grandes, pero el fin de semana es cuando mayor concentración tienen. El área comprende desde la calle Cerdán hasta el Malecón de La Paz y desde la calle Nicolás Bravo hasta la calle 5 de Mayo. Joel Cosío, Meganoticias.